Hola que tal, si es bienvenido a un nuevo video para el canal, el dia de hoy te traigo el segundo episodio, el segundo nivel de Sheepdog and Wolf y te recuerdo que este es un juego de estrategia pensado asi en puzzles en el que tienes que robar ovejas al perro Sam es un juego que a mi me gusta un monton y ahorita vamos a ir por el segundo nivel, en el capitulo anterior nos reventamos el nivel que yo me complique un monton la vida solo y aqui estaria el segundo nivel, vamos a comenzarlo, nivel no superado, ahi estaria mira, tenemos que poner las ovejas en ese circulo que estas viendo y tenemos que utilizar los diferentes objetos que hay en el mapa para poder robarnos una oveja de Sam y aqui a veces el pato lucas nos explica cosas y como es que deberiamos de hacerlo ok, a ver aqui supongo, aqui en este, en este, en ese mail puedes pedir cosas y pues no se, vamos, vamos a hacerlo, vamos a empujar, a ver empujar, ahi esta, empujamos cosas y aqui nos cayo este ventilador, oye lo raro es que si se mueve la camara como que un poquito diferente a ver quieres aprender algo nuevo, pues ahi va eso si quieres cruzar la zona de Sam sin que te vea escondete detras de un matorral es facil y bueno, aqui nos esta enseñando como nos podemos esconder dentro de los matorrales y para que el perro Sam no nos vea quieres practicar vamos a practicar rapidamente, sabes, para vamos a cruzar la linea de aqui al otro lado sin que el pato lucas nos vea asi que bueno, vamos a intentarlo rapidamente ahi esta, muy bien la primera eh a ver, salir ya nos salimos de aqui del matorral, muy bien costumbre, es que asi corres en gt5 a ver ah mira, mira, mira estuvo a punto de vernos, oye y te digo lo que tenemos que hacer es robarnos esas ovejitas y ya, tan simple como eso vamos a utilizar este matorral, supongo aqui, todavia en esta zona cuando esta en verde es porque todavia no nos ve en naranja es porque ya nos podría llegar a ver ahi estaria y pues obviamente aqui ya no nos hace nada asi que bueno, vamos a investigar que cosas hay por aqui que dice leer puede que las ovejas no sepan no sean muy inteligentes pero son muy curiosas si colocas una cerca de un boton o se, no se podrá resistir y lo pulsara ah ok vamos a ver que hay aca arriba porque supongo que si, si, exacto, exacto las lechugas son muy importantes porque son lo que traen a las ovejas y las podemos usar un poquito lejitos y posiblemente vengan sabes asi que bueno, vamos a poner una por aqui cuando se voltee para allá el perro Sam no, 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 no y me caí solo aquí tenemos esto no, es que ahi si nos ve sabes, no se como hacerlo estaria mira, aqui podemos pedir cosas te recuerdo pedimos a ver que cosas hay y ahi cae una pocion si no, algo asi como una pocion ay, casi me cae pocion esa pocion tenemos que traer la ovejita aqui simple y sencillamente es como eso mira, aqui yo no se yo no se pero esta piedra esta aqui yo no se pa que ay, ay, ay si, si, si ya entendí a ver vamos sabes que se me ocurre que vamos a poner es que aqui nos va a ver vamos a poner esto aqui pienso y vamos a poner vamos a poner esto aqui activar no, para alla para alla para alla ah mira, mira, mira ahí viene una ovejita ahi esta que chistoso se acerca y ya aqui lo podemos ahi esta ya nos las podemos llevar la ovejita y la dejamos aqui supongo que se va a parar si es que el atrever nos dice que son que les gusta pararse en los botones rojos asi que bueno vamos a ver porque o para que ya tenemos la oveja ahi y ahora tenemos que subirla pero no entiendo como la vamos a subir ay, ay, ay ya se como ya se como ya se como vamos a poner la lechuga aqui para que se quede justamente la la ovejita aqui y la vamos a subir nosotros sabes a ver ahi estaria muy bien la cargamos y nosotros la vamos a poner justamente en el elevador para que ella suba tenemos que llevarla hasta arriba como viste la vamos a poner aqui colocar ahi estaria y que suba ahi esta nosotros usamos el este le va a llamar la atencion la lechuga espero que la vea te imaginas que no la ve si si la vea ahi esta y ahora si que si es que te ponen los letreros pero no es para que los hagas exactamente como dice el juego sabes y ahora supongo que la tenemos que poner aqui a ver donde esta aqui esta la ovejita y la vamos a poner justamente aqui porque yo vi que había una pierna arriba y supongo que es para supongo que es para que supongo que es para que ahi 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 esta vamos a empujarla nada mas asi empujar bueno supongo no y te imaginas sale volando y ahi estaria y con eso tendriamos superado el segundo nivel ahi esta muy bien ahi 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 la llevamos volvemos al este al salón y pues es lo que tenemos que hacer ya nada mas faltan 15 tonque que pasa cuando completes las 15 la verdad es que no lo se no tengo ni idea pero bueno este mañana yo creo que mañana si voy a subir el tercer capitulo y pues no se espero te haya gustado si fue asi si quieres ver mas de esta serie que yo honestamente me quiero reventar este juego y subirlo aqui en youtube pues dale me gusta comenta comparte suscríbete que ya sabes que nuestro concursante necesita silencio silencio y en pantalla te voy a dejar el capitulo anterior a este y tambien te voy a dejar el boton de suscribir por si quieres hacerlo espero te haya gustado y ahora si que si nos vemos en el proximo video adios